...presentar, viene mucha música nueva y también la buena música de antaño para recordar los buenos bailes de la hiera pero antes vamos a velar lo nuevo y exclusivo ¡Pásame a! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Vamos a ver! ¡Que sabe la historia! ¡Pásame a! ¡Que, que, 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 que... ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero qué sabroso! ¡Cumbia! ¡Ya la escucho se tiene sabor! ¡Pásame a! ¡Se llama! ¡Se llama mentirosa! Para todas las mujeres malas Pero hermosas Hay esas palapitanias al cielo De parte de mi casandra Baila la casandra Como dice la mano hoy Como dice la mano hoy Pásame la mano Que, 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 que Cásame, 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 Cásame Sabana Cumbia Cumbia Todo dicho corcho poderoso Pásame la mano Estamos en la esquina con mucho buena Vemos a su señal y a su compañero Póngan a puertas Échale la chica en la zona Pónganla Raza loca, 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 loca Que llegaron parcas plus Pablo, 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 Pablo En el lujo, Miki y el colegio Llegaron parcas plus Samantías Siempre con quien Pánganla Así, así Se llama mentirosa Estudia Salta la familia Es triste Llegó el famoso chicles Zamorla, Cintia Presas de manantiales El famoso weper Famoso Para mechidas poderosas J.Q. Una pequeña y hermosa lupita Mentirosa Como dicen Para sonido pachanguero de Javier Guzmán Pura familia poderosa Sabrosa Sabrosa ¿Cómo dicen? De ascula Sin tener razón Al famoso papa te ves Calla TV Báila los migallos Armas de hiela y el hiela Así Daquelín Toda la banda de la voz ¡Suelta el tambor! ¡Suelta el tambor! Sabrosa 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 Cumbia ¡Pues amigos! Escúchala ¡Cómense! ¡Cómense! Cumbia Así Cumbia 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 Esta noche Ya nos acompaña KC TV Grábale KC TV Para mis amigos desde Soxta Ya llegaron Esta noche Desde Soxta Sabrosa 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 Cumbia 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 Esta noche Recasando los banditos carabuntos La calavera para el jamón Cumbia 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 Echa la mis hermanos Música Echa la mis hermanos al mes Míster Bata Mihri Cumbia Alejandra Y la Vera Patrona Cumbia Cumbia Soyotoninosa Frango tiradores con famoso Sabroso, crece la espinación Cucuguglia, el famoso pico de la familia Toskis Todavía van a encorronarlo, el pico Que los salude mi viejo Cucuguglia, como la mano de su espada Ya llegó el famoso, eres o no eres Y que vas a charla, la banda de Tazcala con Dios Esa noche pa' famosos Y cheladas, el diablo Con la voz del diablo Cucuguglia, cucuguglia Y cheladas el diablo Que sigan ladrando Cucuguglia, cucuguglia Cucuguglia, cucuguglia Un poquito más larguitas pa' que la banda disfrute Porque pensaron que no vamos a venir Pues se pelaron